¿Qué tal chicos? Soy Heria, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones Voy a echarle un vistacito a Blue Oak Bridge Un juego que salió en noviembre de 2022 Una aventura preciosa, ¿vale? Al estilo Stardew Valley Granjita, ya sabéis, ¿no? Plantar tus cosechitas, tus patatas, tus animalitos Muy chill, muy relax Voy a echarle un vistacito, ¿vale? Me han enviado la Key, son muy amables, han sido muy amables Así que, echémosle un vistazo Eh... Yo qué sé, tío, termino medio Por aquí, ¿no? O por aquí Ah, sí, lindo También me puedo hacer una chica, ¿no? Ah, no, mentira, vale No te puedo hacer una chica, no entiendo ¿En serio? Ah, bueno, quizás la defina el pelo, ¿no? Y ya está Este pelito blanco está muy lindo A ver, aquí Nombre de la granja Farmindi Ah, no Farmindiland Farmindiland Nombre indie ¿Qué quiero de pet? ¿Un gato? ¿Un conejito? ¿Otro gato? ¿Otro gato? Ah, ¿qué son estos gatos? ¿Perros? ¿Esto qué es? Me ha gustado a veces el de las orejas Eh... Jelly Bean Es como se llama mi perra Toma Para mí la niña ¿Estás viva por lo menos? En el loria, bla, bla, bla ¿Dónde es? Aquí Sígueme, te lo enseñaré Vale, ¿podré jugar con teclo y ratón? Perdón, ¿con mando? Ahora miramos las opciones gráficas y demás Que el menú no me ha dejado hacer nada A ver Vale, la granja Ya no conocemos la historia de estos juegos, ¿vale? O sea, tienes una granja Tienes que encargarte de ponerla bonita Y todo lo que quieras vender Vendrán y te lo comprarán ¿Vale? Lunes 1 Primavera Año 1 Qué lindo el entorno Vale, a ver ¿No hay menú? Aquí Eh... Reveen Controller Hostia, falta aquí un... Este de desplazamiento, ¿no? Gráficos Altos Volumen Lo vamos a bajar todo un poquito Porque está súper alto Voy a ponerlo aquí Aquí Y aquí más o menos, ¿no? Pantalla completa Hostia, aquí falta En serio, falta aquí un... Una barrita de desplazamiento No hay, ¿eh? Vale ¿Qué más hay aquí? Misión principal Bienvenido, Loria Revisa tu email Vale, tu... Bueno, tu email, no Tu mail ¿Esto qué es? Recipes Ah, mira Hostia, hay muchas cosas para construir, ¿no? Hostia, hay un montón de cosas Todo está dibujado a mano Por lo que veo Las amistades Agnes, Alonso, Anthony Esto es lo que le gusta, ¿verdad? Hassel No sé quién Vale El mapa Hostias Parece una especie de dibujo animado ¿Verdad? Amigo Amigo A ver, ponlo aquí Y esto Aquí ¿Qué hay aquí? Ah, skin Vale Y esto volverá a dormir Supongo que pasar de día, ¿verdad? Blue Oak Bridge Mira qué lindo el animalito Vale, ¿esto qué coño es? Este es el mailbox ¿Me han dado un regalo? No Ah, sí Me han dado un... No sé qué, semillas Aquí Semillas de cebolla, ¿no? Vale ¿Y dónde están mis herramientas? Vale Esto es para la tierra Sí Esto es un hacha Esto es un pico Esto es un balde de... Lo que sea A ver ¡Olé! Piedra ¿Puedo romper las grandes? Parece que no Vale ¿Cómo planto? Bueno ¿Dónde sería lo más adecuado plantar? ¿Aquí quizás? No Aquí no me deja, ¿eh? Aquí sí me deja Vale Pues vamos a limpiar un poquito el terreno ¿Y esta hierba? ¿Puedo tirarla? No Ok Hay muchísimos juegos de este estilo, ¿eh? Juegos de granjita, tío Es lo que... Como que lo que más sale cada año, ¿no? Aparte de los roguelikes Es una locura La gente quiere... La gente quiere imitar la fórmula y el éxito de estar rivales, ¿no? Demostrar que ellos son capaces también de... De hacer un juego a la altura Lo cual no está al alcance de todo el mundo Vale, supongo que... Vale, cebollitas Yo voy a hacer... Yo voy a hacer también un juego de granjita ¿Qué coño? Vale, y ahora agüita, ¿verdad? Para Niña Vamos a... Es un poco raro, ¿eh? El selector de... De casillas Vale O sea, no puedes spamear el chorro de agua Porque se queda fijo en una sola Ay, mi madre Gerier Vale, cebollitas plantadas Puedes seguir picando, ¿no? ¡Está durmiendo! Te digo un mazo ¡Pum! Te digo, es que lo mato Y pone tu mascota ha muerto Cierro... Cierro... Eh... Lo BS Abro la ventana y me tiro Bueno, vivo un bajo No creo que me haga mucho daño, pero... La intención es lo que cuenta, ¿no? Vale, ¿qué podemos craftear? Chicos, falta aquí un selector ¿Esto qué es? Ah, camino de piedra Camino empedrado, ¿no? ¿Puedo hacer un tocón? ¿Para qué quiero ir un tocón? Un objeto decorativo Puedo hacer una antorcha Objeto decorativo también Decorativo Esto es una verg... Una... Sí, una... Madera 12 de 8 Vende un garlic al onzo Ah, vale Tengo que venderle un ajo Pero tenemos esta mina, ¿eh? Arriba la tenemos También tenemos vida Y luego vamos y exploramos un poquito Eh... Puedo craftearme el cofre, ¿verdad? Dale caña Tenemos cofre ¿Dónde lo pongo, tío? Aquí Y aquí podemos guardar cosas, ¿no? En plan pum Y pum Vale, ¿vamos a explorar o qué? A ver qué hay por aquí A ver el mapa ¿Dónde estoy yo, por cierto? Supongo que estoy aquí, ¿verdad? No me sale marcado por ningún lado O sea, la granja está toda... Llena de mierda, coño ¿Esto puedo quitarlo? No Esos parches de hierba No se pueden quitar Vale, vámonos Blue Oak Bridge Me gusta mucho el nombre La musicita está linda también, ¿eh? Ojo ¿Cómo recojo esto? No puedo Ah, con la F Vale Eh, aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué pasa, crack? Rae Hola de nuevo ¿Nos hemos encontrado antes? No, lo está corriendo otra vez Soy Rae Encantada Vale Aquí otro malito Esto es como el pueblo Vale Hostia, los animales, tú ¿Pero qué es? ¿Es un dinosaurio? ¿Un cerdo disfrazado de dinosaurio? ¿Qué cojones estoy miento? Ey, por aquí A ver Tú eres Enzo Eres la nueva granjera, ¿no? Soy gente Enzo, carpintero Vale ¿Qué más? ¿Una misión? Donar piedra ¿Y este es para qué quiere piedra? Building Bridge Dale 20 piedras a Enzo Construyendo puentes Vale ¿Puedo entrar aquí? Sí que puedo, sí Esto es una tienda, ¿no? No, eres tú Vale ¿Me da otra misión o algo? ¿El tío ese? No Pues voy a seguir investigando Entonces estamos aquí, ¿no? Estamos aquí Allá arriba hay una cascada Mira, una zona nevada Uh, hay muchos biomas, ¿no? Por lo que veo A ver Creo que el overlay es muy grande O me lo parece a mí Siento que el overlay Ocupa mucha pantalla, tío Pum Pum Aquí yo entiendo que podemos Tiene pinta de que puedes utilizar Ahí una pala, ¿no? ¿Verdad que es esto? Vale, por ahí no se puede ir todavía Está lindo el juego, ¿eh? Está todo dibujado a mano O sea, tiene toda la pinta De estar dibujado Completamente a mano Eso es bastante Admirable, ¿eh? ¿Podemos tumbar árboles? No lo he probado Seguro que se puede Pero no con esta arma, ¿no? Igual hay que mejorarla Porque esto es oxidada, supongo, ¿no? Ah, no, piedra Ahora hay que guiar metales y cosas ¿Y esto? Para mí ¿No por robarlo? No Tengo 100 moneditas de oro ¿Qué era eso? Ah, se come espantado, ¿no? La mariposita Lindo La música es muy relajante Muy, muy, muy relajante, tío ¿Cuánta piedra tengo en el inventario? Tengo 23 Ah, pero tengo 23 aquí Vamos a darle la piedra a este señor ¿Cuánta quería? 20, ¿no? Ha dicho gracias ¿Este tío dónde es? Vale, ¿y ahora qué? 50 de madera Pero vamos a ver, señor ¿Esto qué es, por cierto? Woodroof Vale, ¿aquí dentro qué hay? Me está timando este tío, ¿no? Ah, la habitación del Notas Míralo ¿Cómo le hablo? 10.000 ¿Qué cojones es esto? Esto es un establo Un bar, ¿no? Coop Silo Estrich Mejorar no sé qué Recolocar Ostias Vale mucho dinero todo Pero tengo 100 moneditas Hombre, ahora hay que ver la economía Igual las cebollas las vendo por 10.000, ¿sabes? Vale, esto es para el puente, ¿verdad? Lo que me está pidiendo el pavo Esto me lo puedo llevar Supongo que estas son cositas Que puedes vender, ¿verdad? Basil, popi Vale ¿Hay algo por aquí abajo? No Tío, parece un dibujo animado, ¿eh? Parecen dibujos animados ¿Yo vine por aquí? Sí Vale, entonces el tío quiere madera Vamos a recoger madera, ¿no? O podemos seguir explorando un poquito más Hoy es el día de explorar Que es el día en el que plantas un poquito Y dices, venga, hasta luego Bueno, las taminas se me están yendo a la puta A ver qué hay Poder pescar Uh, buen reflejo, ¿eh? Mira cómo se distorsiona con la mareadilla Mi pregunta es Una vez me acabe con la madera que está en el suelo ¿Cómo recogeremos madera, tío? Mira, me llevo toda la madera que hay aquí ¿Cómo puedo pasar? Ok ¿Por qué qué hay? Ah, esto forma parte de la granja, ¿no? Eso es todo lo que hay que limpiar poco a poco Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Vale, no puedo pasar Con permiso, gracias Igual hay alguna mina o algo así por aquí Hostia, es grande, ¿eh? Hostia, el terreno es enorme Joder, es súper grande Madre mía Voy a tirarme un rato limpiando todo esto Dios santo A ver el mapa Mira, aquí abajo hay una playa con un barco ¿Eso es un barco? ¿Pero por dónde es? Es que moverte por aquí es difícil Hay un montón de madera tirada en el suelo, tío Ah, por aquí ¿Qué pondré ahí? Ah, mira, como un barco La playa, chicos Eh, peces Pero Estrella de mar Una almeja Poppy Brown ¿Eso podré venderlo? Me pregunto cómo Porque a mí nadie me ha explicado cómo vender Los malitos estos Esos niños, Gerier Por ahí no Hostia, hay muchas cosas aquí tiradas Como esto se venda medianamente bien Te puedes hacer No rico, coño Pero Sacate un dinerillo, ¿no? Vale Blue Oak Bridge A ver qué es el barco este Ah, mira, el pavo este Te has tomado tu tiempo, ¿no? Vale Una cañita de pescar Me encanta pescar Inténtalo tú A ver Eh, me estás recuperando la estamina Por la cara Hay que esperar a que piquen, ¿no? Ey Ese minijuego está lindo Quiero Quiero seguir Ha fallado Tonto Te enseño Me encanta Me encanta pescar En los videojuegos Me flipa, tío Vale, pero aquí no hay peces Así que no veo Si hay peces o no Con la barra esta, tío Tendría que ser más pequeña, ¿eh? Ahí hay un pez Pues no veo Ole ¿Qué quieres? Ups Ay, perdón Ya está Esta es la casa del notas, ¿no? ¿Le puedo robar algo? Roba, roba, roba Habitación ¿Esto es una bañera? Mira, la cama es una hamaca Y la bañera está guapísima Y se ve muy guay la casa, ¿eh? Está muy bien hecha la casa Está muy linda Buenos detalles Hostia, me han vuelto a tirar la estamina para abajo Vale, mi pregunta ¿Cómo puedo vender las cosas, tío? Vale, cambiemos de día ya Yo creo Para ver a qué velocidad crecen los cultivos Joder, qué laberinto, tío Ah, mire, tío Porque hay más caminos Y más cosas ¿Por aquí qué hay? A ver ¿Esto es una ciudad o qué? Hostias Aquí hay mucha gente Esto tiene pinta de ciudad, ¿eh? Sí Esto tiene pinta de ciudad totalmente Ahí va Ah, coño Que borro, ¿da? Esto es una tienda, ¿no? De cosas Buenas tardes William Hermano Quítate la caña ya No puedo Haz aquí Alonso Señor, ¿cómo vendo? Pero ¿Esto gasta esta mina? ¿Rodar? Sí que gasta Mamá Aquí todo te gasta esta mina, ¿eh? ¿Y qué hay más allá? Aquí hay un volcán Como con un templo feo Gente del bosque Creo que voy a cambiar de día, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? ¿Esto qué es? No hay nadie ¿Pero por qué no puedo pasar por aquí? ¡Ah! Me bloqueó Me bloqueó en todo ¡Dios! ¿Ha salido alguien de ahí? A ver Ah, un niño tonto A las 7 de la tarde Se me va a hacer de noche, ¿eh? Más gente Yo ya he estado aquí, ¿verdad? Mira, hay un pez Ese pez está grande, ¿eh? Está grandote este, ¿eh? Y... ¡Ustia! Este es más grande todavía ¡Wow! ¡Dios! ¡Ese era enorme! Aquí hay otro más ¡Ah! No me cae esta mina ¿Me puedo comer esto? Vale, me recupero un poquito Lo pillé Vale, vámonos Hostia, a ver cómo... A ver cómo vuelvo a ir a casa Creo que es por aquí Mi personaje ya ni corre, ¿eh? Va toda lenta Aquí estamos Aquí estamos Vale, ¿cómo...? ¿Cómo vendo? Gente, las cosas A dormir Martes Día 2 Primavera Año 1 Dale a Enzo 50 maderas Todavía tengo la misión esa, ¿eh? ¿Ojo? ¿Qué lleva ahí una espada? ¡Ah, es un pirata! ¡Me ha dado una espada de madera! A ver Vale, deberíamos poner unas más por aquí, ¿no? Más o menos Bueno, aquí mejor ¡Bum, bocalabambam! Las voces son una cosa, ¿eh? Las voces son definitivamente una cosa Mira, han crecido un poquito Los cultivos ¡Para! ¡Ay, mi madre! ¡Para, para, 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 para! ¡Uy, Dios mío! El selector de casillas Date un repasito, porfa ¿Aquí? No He regalado el puto suelo Bien hecho Vale, entonces Tenemos que reunir ¿Cuánto de madera tienes? 34 Hay que darle 50 ¿Para qué? Mira, voy a darle los 50 de madera ¿Cuánto tenemos? 65 Vale Voy a darle esto Y luego exploramos un poco Los trozos de isla que nos faltan Mira, este pez es muy chiquitito A ver Pilla, tontito Qué chiquitito es, ¿no? Como licuista Bueno ¿Qué pasa? ¿Lo pillo o no? No Es más raro, ¿no? ¿Y este? El minijuego de pesca me gusta ¿Y el pez? ¿Ha desaparecido? Por la cara Como que se ha bugueado, ¿no? Vámonos Hay cositas por aquí Esto para acá Esto para acá ¿Era aquí dentro? Sí, ¿no? Sí, eras tú Donar Hostia, te voy a decir 50 Mil gracias, Indy Sois pronto, dice 200 monedas 200 coronas Se llama ¿Y esto para qué valdrá, tío? Espera un día, dice Construyendo puentes ¿Cuál es la otra misión que tiene? Grave ¿Qué es esto? Grave Welcome Loria No sé qué Ah, ya está, ¿no? Vende un garlic Vale Ahora tengo dudas De si estamos cultivando Zanahorias Sí Cebollas o ajos No me acuerdo Qué es lo que plantamos ¿Qué coño? ¿Cómo he llegado aquí? Esta es mi granja, ¿no? Sí Eh... ¿Qué quería hacer yo? Ah, yo quería ir aquí Gente Al volcán ese Vamos al volcán ese Igual es una mina Y vamos con la espada Buenas tardes Oh, tú debes ser indie Madre la virgen Cuánto texto Vale, ahí no sé Eso es pan, ¿no? Eso es una tienda de Pociones o cosas Eso parece como una especie de De ayuntamiento Me gustaría poder alejar un poco la cámara Para ver mejor todo Estos sacos que hay aquí Vale, no se pueden coger ni nada, ¿no? ¿Cómo voy al sitio ese? Por aquí, ¿verdad? Ah, no puedo Igual tienes que desbloquearlo Avanzando en los días Y... Y toda la historia, ¿no? Aquí hay gente Hay un megacofre Róbalo ¿Tú quién eres? Ah, tú eres el rider este, ¿no? O quizá hay otra entrada Al sitio que estamos buscando Aquí no puedo entrar Quizá hay otro camino, ¿eh? Ámbala, ámbala, ámbala Ojo Qué guapo el puente ¿Será que hemos construido nosotros? ¿Y este sitio? Ah, coño La corte del rey ¿Y por qué? ¿Por qué tiene cuernos el otro? Es un no conocerle No sé qué ¿Qué me han dado? Me han dado una misión, ¿no? Acabo de llegar ¿Los artefactos? ¿Qué? Artefactos Vale, armor Artifact Book, clock, crown Dios bendito Encuentra todos los artefactos reales Acabo de llegar al pueblo No sabéis ni quién soy O sea ¿Qué es este abuso? Pregunto Hay como una... No ¿Qué cojones, tío? La bufón Este porque tiene... Ok ¿Puedo entrar aquí también? Esta es la casa del pavo ese, ¿no? De los cuernos 100% No hay nada más por aquí Vale, quiero ir a casa ¿Cuánto tardarán los cultivos en salir? Igual sale mañana, ¿eh? No creo que tarde tampoco, pero... ¿Esto qué es la panadería? Buenas tardes Pero ¿por qué nadie me vende? Ah, vale Ah, pero esto es solo comprar Chate, vale, no ¿Cómo vendo las cosas? ¿Cómo gano dinero? Voy a casa También puedes tener animalitos Estables y esas cosas, ¿eh? Supongo como estar rivales Mátalo A ver Vamos a pasar de día Mierdoles 3 Primavera Y por lo que veo También hay estaciones, ¿no? ¿Cultivos? ¿Qué más cancelo ya? Ah, no No puedo recolectarlos Pero crecen muy rápido, ¿eh? Hostia, lo de regar Es una cosa, ¿eh? Definitivamente Complicadillo Vale, un punto verde Que te delimita la acción ¿Lo veis? Vale, vamos al día siguiente otra vez A ver cuánto tarda Los hemos plantado en el día 1 Está lloviendo ¿Cómo? ¿Cómo que hay algo mágico en el bosque? Algo así ha dicho Grande, buena liada Y ahora llueve ¡Qué maravilla! ¿Quieres salir? ¿Esto ya está? No, aún no Ah, pues Parece que tarda poquito, ¿eh? En crecer las cosas ¿Qué he cogido? ¿Qué cuño es esto? Feed for Ah, comida para animales Semillas mixtas ¿Dónde he recogido eso? Ahí va ¿Me estoy recogiendo? Ah, estoy recogiendo Los parches de hierba Ah Los parches de hierba Se recogen Vale Semillas mixtas O sea que puedo plantarlas Esto no era nada, parece Vale Oh Puedo plantar las semillas mixtas A ver Estos son cebollas A mí no me jodáis, ¿eh? A ver Ah, no puedo Son semillas mixtas Mixed seeds Se pueden craftear En semillas de temporada Pero no puedo plantarlas Eh, F ¿Qué es esto? Visítame en el bosque Ah El mail no es un correo Es un Un búho Qué lindo eso Vale, a ver Ya se pueden recoger Ya se pueden recoger Vale, pues tardan cuatro días Crecen bastante rápido Garlic Con esto completas la misión Vale, habría que visitar el bosque No sé qué Pero oye Gente, lo dejo por aquí ¿Vale? Block Bridge Lo tenéis disponible ya en Steam Un juego muy bonito Dibujado a mano Seguramente tenga más profundidad De la que aparece A simple vista Yo cambiaría algunas cosas Le daría un repaso Al overlay ¿Vale? El overlay parece como muy plano Muy jpeg ¿Sabes? Además muy grande Cuenta mucho espacio Me gustaría dejar la cámara Pero solo tengo esas quejas ¿Vale? Quizá un poquito gameplay También El tema de De esto El puntito verde Pero bueno Son cosas que irán puliendo Poco a poco Pero oye Parece muy lindo La verdad En fin Si os ha gustado Dejad un like Que no cuesta nada Chicos Comenta lo que sea Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao Chau